Dice, recuerda el número de caballos, vacas y ovejas que hay en la granja y asocia tres fracciones, recuerda la derecha. Entonces tenemos ovejas que eran un cuarto, caballos que eran un doceavo y vacas que eran un sexto. Y ahora te dan esto, vacas, y te ponen veinticinco partidos así. ¿Quién es eso esto? ¿Quién es eso esto? Ah, que se ha equivocado, el maestro ha dicho que se ha equivocado. Sí, hay errores, pero bueno. Pues a mí no ha dicho nada. Es que alguien tiene que ir dejando la droga, ¿vale? Alguien tiene que ir dejando la droga. Lo estoy flipando, ¿vale? Lo estoy flipando. Bueno, ya está. Vamos a olvidarnos de las vacas y eso. Hay que encontrar las fracciones de ahí que sean equivalentes. Voy a poner veinticinco partidos cien, quince partidos cien y sesenta partidos cien. A ver, tres quintos, ¿a cuál es equivalente de esas? ¿Hm? A quince. Yo haría lo siguiente. Esto es cero coma seis, ¿no? Cero coma quince, cero veinticinco. Y yo lo que haría sería dividir. ¿Tres entre cinco cuánto es? Cero coma seis. Pues entonces tiene que ser esta, ¿vale? Esta ya está pillada. Tres veinteavos, ¿cuánto es? Cero coma quince. Pues entonces tiene que ser esta. Cinco veinteavos es cero veinticinco. Tiene que ser esta. Tienes que aprender a dividir rápido y a pensar rápido. Seis décimo es cero coma seis, que es esta. Un cuarto es cero veinticinco, que es esta. Y seis cuarentavos solo puede ser la otra, que es esta. Así es como yo lo haría. ¿Hay más maneras de hacerlo? Ah. ¿No lo ha puesto? Está aquí. ¿Hay más maneras de hacerlo? No lo ha puesto. No lo ha puesto.